No vaciles. Me voy y cuando estoy saliendo por la puerta me doy la vuelta y... Enfrentamiento encontrado. De acuerdo. Draven, Sivir, Amomuto. Pues por qué, ¿no? Genial, ¿no? Y me quita Alesín. ¿Sabes qué? ¿Qué tengo? Se ha piqueado Alesín, ¿no? Ha activado mi carta trampa. Esta es mi jugada maestra. Mi última carta. No puedo fallar. Y así en la manga. Es mi todo, Luis. Es que encima tiene skin con lejín. Sivir victoriosa. Víctor prototipo. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué skins son estas? O sea, que... Pinta bien. Pinta bien la partida, desde luego. Me encanta. Me encanta seguir ahí. Mirando a la nada, pensando en todo. Ahora se pone un filtro y lo sube a Instagram. No, no, no. ¿Qué dices? ¿Qué merendes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué objetos iniciales son estos? Me está estimando Riot, tío. Yo confiaba en ti. Pensaba que eras otro tipo de persona. Dios, es la negra. Vamos a analizar el matcha. Porque yo creo... Yo creo que ganamos. Sí, ganamos. Vamos a ver. Trundle, Amomu. Obviamente nosotros. El de Sivir, Karma. Hombre, ganamos nosotros, seguro, también. Pero tenemos Víctor, Sindra. Víctor, Sindra. Gana a Víctor. Gana a Víctor. Gana a Víctor. Mírale, mírale. Tú no ves cómo se... Mira cómo se menea, tío. Gana él. Un, dos. Este va a ser el equipo que va a ganar. Mira, te lo digo yo. Es feo. Porque si no, alguien va a morir esta noche. Y ese bien voy a ser yo. Carnajo, un lado. Lo tengo que patentar, eh. Oye, pues esto limpia bien y todo, eh. O sea, bromas poquísimas. A ver si esto va a estar roto. Pero bromas menos tres con esto. Vale, soy nivel tres. Soy nivel tres y el Sivir creo que está aquí. Y Ale. Yo sinceramente creo que le mato. Ostras, a Mumu, tío. Eso ha sido muy malo por tu parte. Ah, tengo que matarlos. Vamos. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Karma está rota. Karma Kula está rota. Hombre. Hombre. Que no tiene flash. No tiene flash, tío. A Mumu. Lánzale algo, tío. Sí. Madre mía. Pero es que esto está rotísimo. ¿Qué es esto que está matando, tío? Esto es precioso. Esto es maravilloso. Me voy a vaquear. ¿Sabes por qué? Porque puedo. Porque puedo. No porque no necesite. No, karma no necesita vaquear. Karma está rota. Karma no necesita nada. Y unas botas para correr más, ¿sabes? Porque si no... La negra es paticorta. Mírala. Si es que no corre anda. ¿Sabes? Necesita unas botas. Si no... Si no, la cosa no tira. ¡Hola, sapo! Bueno, el sapo tiene un huevo de vida, ¿no? Entre mucha y muchísimo. ¡Uf! Está muy... Está... ¡Lol! ¡Lol! ¡Están tocados! ¡Lol! ¿Cómo lo ha matado? O sea, yo he visto que estaba tocadísimo, pero ¿lo ha matado? Ahora se van a hacer dracos, tío. Guardé a resto, por favor. Se lo van a hacer. Por favor. Por favor, bardo. Guardéalo. Bardo. 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 ¡Bardo! La tuba, mamá. No me toques. La madre que le payó. Muéde. Muéde. Ojalá te revienten 20 negros. ¡Dios! Y se lo lleva el bardo, tío. Guay. Yo me quería. Yo quería ese doble bufo. Karma jungla. Está todo lo rota que tuviera, tío. Yo no se come un rosco. Yo lo sé. Yo sé que están aquí. Soy adivino. Nuestro víctor es faker. O sea, víctor es bastante bueno. Míralo. Cuatro feo que va el tío. Me cago en. ¡Lol! ¡Lol! ¡What?! ¿Está aquí? ¡Qué errado todo, tú! ¡Hasta luego! Tío, que se van a hacer el dragón infernal. Y yo no puedo permitir eso, ¿sabes? Es mi trabajo. Es mi vida. Como osan, ¿sabes? No. Tenía los... No llego. No llego, tío. Ya me he vuelto atrás. ¡Ven pa' acá! ¡Hijo de... Dios! Dios, 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 corre. ¡Corre! El Amumu, muy bueno. Lo que se dice bueno no es la verdad. Yo los golpes con orgullo, tío. En el pecho. El de sin macho me está dando un por saco increíble. Te lo juro. ¡Mueve, cangrejo! Tenía familia, hijos, esposa, trabajo. Pero ya no sé qué se importa. Porque está muerto. ¡Otra vez no! Tío, ¿cómo nadie se lo saben, tío? En serio, me siento muy sucio, tío. No me quedan ni una sola kill, solo asistencias. Guau, tío. No se están metiendo tremenda paliza. El único que está haciendo algo es el faker, tío. O el Víctor. Que vienen a hacer lo mismo. Sé que va a estar en este arbusto esperándome, ¿sabes? A que yo pase. Te lo juro. Pero si es que van a venir. Van a venir el 7. Va a venir el Sim. Va a venir la Syndra. Va a venir todo el mundo, tío. Pintaba bien la cosa. La cosa... La cosa estudié en bachillerato de artes. Hizo una carrera. Y pintaba bien. La verdad es que sí. Tiene unos cuadros. Esto no se juega, macho. Qué duda más una partida de ajedrez. Un ping-pong, un parchís. Tronco. Está pagando. Ya. No, ¿por qué? No le sigas. No le sigas. No. Lo sabía. Lo sabía, tío. Lo sabía. En cada malditísimo arbusto, tío. O sea, yo no sé cómo se lo hace. Gira en la esquina. ¡Eh! Y es que sí. Te está atracando. La pasta. Dale la pasta. ¿Ves? En el arbusto otra vez. Está en todas partes. ¿Qué le pasa? Búscate una vida, tío. Cómprate una novia. Es irreportable en siete estados de Michigan. Y ni soy... ¡Míralé! ¡Míralé! Pero no. Míralé. Ahí está. Me quita mi personaje y luego revienta con él. ¡Míralé! Que me va a volver a matar. ¡No tienes vergüenza! ¡Toma! Es que no me deja ni el red. Este tío se lleva todo. ¡Y ni los picuchillos! Ni siquiera los malditos picuchillos, tío. Deja ni los picuchillos antes. Ya, no vacile. ¡No! ¿Por qué a mí? ¿Qué te he hecho yo? Tío, ¿qué te he hecho yo? ¡Pues toma, baiteo! ¡Desgraciado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tío, que esto sale bien. O sea, que moja la latínza. Eso te pasa por meterte con quien no debes, tío. Nadie se mete con la negra. Esto está saliendo a pedir de Milhousa. ¿Cómo lo hace? ¡Ey, ey, ey! Un pinky. Un pinky-winky. ¿Cuánta vida tienes? Que tiene 3.000 de vida, tío. ¿Me estás contando? Están vacilando aquí los cerríos, ¿eh? ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema conmigo? ¿Qué te he hecho? ¿Y qué le pasa a Alessin conmigo? ¿Qué le he hecho? ¿Es una venganza? ¿Le he creado algún trauma a lo largo de mi vida? ¿Le he hecho algo? Necesito saberlo. Yo qué sé. Ahora le van a cambiar el rol a Alessin de luchador a asesino. Ya, en el próximo parto. He muerto nueve veces, ¿no? Vale. Pues yo creo que 11 me ha matado Alessin. Te lo juro. Dios, qué asco. ¿Qué me ha matado Alessin? Por favor. Nah, estoy muertísimo. La partida está terminada, chicos. Mayday, mayday. Abandoné el barco. Abandoné el barco. Dios, Ibi, no. Abandona el barco. Che, vi. Y, y, y. Madre mía, vaya partida, tú. Madre mía, vaya partida, tú. Madre mía, vaya partida. 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 Madre mía, vaya partida.